Cuando estábamos peleando, al que dice un bolón se le cayó el machete, ¿tú me entiendes? Lo corté por ahí. Se me acercó Heavy, todos sus féfres me cayeron arriba de mí. Lo malogró, Rafa. Cayeron arriba de mí. Ese mondongo lleno de mierda que pesa más que el diablo. Sentí el swing que venía para la cabeza. ¿No lo estás viendo, mira? La protección. ¿Cuántos puntos, Rafa? Ciento y pico. Yo de cuatro años en el quince con Rafa y nunca lo vi peleando. ¿Cómo es que guapo? El guapo siempre tiene que pelear, que es un tío. Y nunca lo vi cogiendo un control. Y nunca lo vi como una gente que estaba retando. La corriente en la pileta la inventé yo. Nadie la ponía, fui yo que inventé eso. ¿O es mentira, Rafa? Solo tiene que lo cogí en corriente, que le cobren a este hombre. Hombre Sainaguá. Cuando usted ve a una gente que dice que coge el quince con un palito y diga que es un hijo de perro. Digo la verdad, yo que era visto la forma por ese tipo. Yo me llené de odio y me futré. Yo que era matando a la gente, era. Saludito, mi gente de Contenido Urbano. Señores, bienvenido a otro encuentro, otra entrega más de Conociendo Ex Presidiario y Ex Delincuente. Todos los días logramos un personaje más interesante. Seguimos creciendo y gracias a ese público y a esos colaboradores amigos y este delincuente que hemos cosechado una relación de amistad por la cual seguimos conociendo nuevos personajes y creciendo aquí en Contenido Urbano. En esta ocasión quiero mandar un saludo súper especial para mi amigo y hermano Melvin, el patriarca, que está activo con Contenido Urbano, siempre facilitándonos conocer nuevas historias como la que tenemos en el día de hoy, que tenemos aquí. Yo quiero que los recibamos con un aplauso a Radamés El Cojo. Ahí sí. Radamés, bienvenido a Contenido Urbano, mi hermano. ¿Cómo estás? Estamos bien, hermano. Para comenzar, háblame de ti. ¿Quién es Radamés? ¿Cómo fue este día para llegar hoy aquí al estudio? Háblame de eso. Guau, esto funciona, mi hermano. Salí de mi casa y hasta el teléfono se me bloqueó por el camino para que no entre la llamada del patriarca. Ay, mi madre. Pero gracias a Dios estamos aquí para darle al público algo y a esos jóvenes que están ahí afuera que también puedan recapacitar y volver atrás y hacer lo bueno y no hacer lo malo, que lo malo que deja es esto que les voy a contar. Ok. Entonces, yo quiero decirle a ese público lindo, Radamés, antes de que tú comiences con tu historia, que si acaso conocen de algún personaje así que tenga una historia interesante, como la de Radamés, lo dudo porque es una historia dura y de verdad y larga. Si tienen una historia así de alguien que ya se arrepintió, que dejó esa vida y que quiere contarle en modo de ejemplo, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y también al número 8099138703. Hoy con mi amuleto del Estrello Oriental porque estamos en pelota y yo soy estrellita. Radamés El Cojo, yo quiero que hablemos de ti, de tus inicios, dónde tú naces, cómo te crías, los primeros años de tu vida, Radamés. Hablemos de eso. Yo nací en un campo de San Juan. San Juanero hasta atrás. Llegué aquí a los ocho años, a la Francisco, en el Mercado Nuevo, ahí abajo. Ok. Ahí estuve hasta los 15. A los 15 años me mudé para Guaricano. Guaricano fue el que comenzó la vida mía. ¿Delictiva? Delictiva. Ahí conocí a unos dicen Daniel 38, compañero mío. Ok. Otros dicen Elia King. Son difuntos ahora. Y con ellos comencé a hacer cositas, las que comienzan a hacer los jóvenes cuando empiezan a coger la calle. Pero que a veces nosotros comenzamos con una cosita y terminamos. Más grande. Sí. Luego de ahí, Dani se mudó para Brisa de Leite, vaya fue que lo mataron. Y yo me mudé para el mercado. Ok. Y Radamés no fue a la escuela, no cogió lápiz. Y fui a la escuela por tres veces. ¿No diste con él? La escuela no me gustó porque, ¿cómo te digo? La vida ya que yo llevaba cuando me apuntaban a la escuela, era una vida demasiado rápida. A la escuela me apuntaban como a los 12 años. Yo tenía otro pensamiento en la cabeza. Manejaba mi cuarto yo mismo porque desde chiquito tenía que llegar al mercado y comencé a trabajar en el mercado ahí mismo. Y el que trabaja, está cerca del mercado, siempre es pena trabajar. ¿Y con quién se crió Radamés cuando era así, adolescente y menor? Me crié hasta los 15 años con un hermano mío, que es policía. ¿Y dónde estaban mamá y papá? En su lado. Uno estaba en el campo, yo estaba aquí. Ok. Entonces, tú sabes que cuando uno se cría con un hermano, no era la misma crianza, el hermano mío siempre tenía los ojos puestos en mí, no sé para qué o por qué. ¿Me entiendes? Me sentí como acorralado y cogí para el mercado. El hermano tuyo era macana, Radamés, contigo. Sí. ¿Él no quería que tú te pierdas? No, un buen hombre. Estaba enfermo, ahora le pedí que yo lo sane. El hermano mío, si me ha llevado de él, yo ha sido otra clase de personas. Todavía, si me llevo de él, puedo salir adelante porque todavía él... ¿Sigue siendo militar, el pensionado ya? Pensionado, tiene como seis meses lo pensionaron. Ok. Un hombre de bien. ¿Coronel? Familia, yo lo conozco, pero aquí seguro hay un huercano en el Torito. Ok. Pues sí, entonces cuando llegué al mercado, ahí fue que vino la tragedia mía. Me junté con una gente ahí. Me junté con una gente que no eran de buen... ¿De buena lead? Sí, y esa gente me llevan a hacer cosas que yo ni me explico a veces. Ok. Que me ponga a pensar a veces las cosas que yo hice y creo que no fui yo que las hice, ¿me entiendes? Cuando me vi preso en la calle porque yo me di cuenta que verdaderamente el hombre tiene mucho valor para hacer muchas cosas. Ok. Cuando ahí en la entrada de las seis, yo vengo saliendo con un compañero mío de San Jochi, el difunto. Y otros le decían a Pá, que eran hermanos ellos. Y fuimos a tragar un tipo. El tipo era un chino. Cuando lo fuimos a tragar, el tipo se puso de remolón y le di una puñada. Y el tipo de ellos se murió. Wow. El chino. No me caí preso por eso, agarran a uno que dice Satanás, que también otro difunto, por esa muerte. Ese fue el problema más grande que me vino en la victoria cuando llegué. Cuando caí preso por el caso mío, que llegué allá, tenía problemas con ese tipo porque él decía que fui yo. Sí. Y yo decía que no fui yo. ¿Tú me entiendes? Pero él estaba claro o te acusaba. Él estaba claro. El tipo estaba claro. Él andábamos juntos atracados también, Satanás y yo. Y otros decían la momia, el difunto, la cuava. Éramos cuatro compañeros, Satanás, Jochi. Y yo. Y a papá. Pero a papá siempre, a papá llegaba a él en el momento. Él nunca andaba junto con nosotros. Los que andaban juntos los nosotros tres. Ok. Entonces, cuando el chino se murió, Satanás iba a matar a uno en esos días. Y lo agarran a él. Porque lo andaban buscando a él por esa muerte. ¿Tú me entiendes? Pero él no te chivateó. Él no me chivateó. Pero él quería como que yo... Te solidarice con él. Sí, cuando llegué allá a la victoria. Entonces, en la calle, antes de caer preso, cuando pasó ese problema, yo me mudé para Grito Rey, para Pablo VI. Allá cuando llegué, en el barrio donde me mudé, había, ¿cómo te digo? Un puntico. Sí. Era un par de tigres armados, no con pistola y no con machete. En ese tiempo no se usaba pistola. Y dos días después de yo mudaba, me tuvimos un choque por la mujer mía. En el choque tuvimos... ¿Choque con quién? ¿Con los tigres del punto? Con los tigres del punto, sí. Ok. Entonces, el choque que tuvimos fue porque yo quería un break, porque yo no quería seguir robando. Yo quería un break para vender droga. Entonces, tuve el choque con ellos para que me den un break. Me dien el break. Escúchame, para que me hable un poquito más claro. ¿Cómo es el tema de tener un choque con una gente de un punto para que te den un break? O pelear. Ellos están vendiendo y tú vas a quitar el trono a ellos. Ellos están vendiendo. Y ellos pasaban cuando yo estaba sentado. Sí. Y yo me agarré desde que pisaban a la mujer mía. Ok. Y nos fuimos a la puñalada. Un chime tú le metiste para poder controlar. Sí, nos fuimos a la puñalada. Ellos no eran de nada peleando y... Los dos se mandaban y uno tiró piedra por allí, pero ya... ¿Me entiendes? Bien, el respeto está. A los dos días yo le planteé lo que era que yo quería. Y me dijeron, está bien, vende tú esto y yo voy a vender aquello. Ok, ¿se dividían el negocio? Sí, comenzamos a trabajar ahí. Tenemos doble voz hoy, oye, el patriarquita, tío. Comenzamos a trabajar ahí. Entonces, como almeres eso, los dueños del punto primero, no sé si ellos conseguían una alma y quisieran venir a repensar de nuevo. ¿Me entiendes? Ok. Ahí hubo el problema de que yo más típico con la victoria. Ok. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí prácticamente, para que hablemos de qué tú sentiste jugando tú le diste para abajo al chino. Porque tú, antes de eso tú cortaste gente, tú tenías una historia de... Cuando yo leí al chino, te digo la verdad, cuando yo leí al chino yo ni cuenta me di, porque fue una puñada de... Para que él no suelte. Ok. Porque el chino me tenía agarrado por el pelo ché, ¿tú me entiendes? Y en verdad, en verdad, nosotros teníamos los cuartos ya. Yo en verdad, yo no quería darle a él para que él se muera. No es mentira que los chinos... ¿Tú me entiendes? Que ahí están y hacen bulli de todo. El chino me tenía agarrado por el pelo ché. Entonces, el problema no era... Porque yo quise haberle dado el pelo ché, no se iba a muerte. El problema era que los dos que andaban conmigo, si se iban adelante, los cuartos no llegaban completos. Ok. ¿Tú me entiendes? Porque antesíamos que andamos acá por todos lados, porque en esto, ¿cómo te digo? El tigreaje del mercado es un tigreaje raro. Sádico. ¿Me entiendes? Es un tigreaje que... Los amigos son amigos en el momento. ¿Me entiendes? No todos, algunos, pero hay muchos que están muertos y estamos vivos. ¿Me entiendes? Porque alguien vive y alguien muere. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, el chino yo le di... Dios sabe que es así, que estoy delante de él. El chino yo le di fue para que me suelte, no fue para que yo maté con intención de matar. ¿Tú me entiendes? Porque yo le di en una pierna, fue. Ok. ¿Tú me entiendes? ¿Y le di en la arteria? Sí. Yo le di en una pierna, fue. Para cuando me dijeron que se muere, yo no lo creía. Pues, ¿y tú estás con tora? ¿Tú me entiendes? Yo no creía eso. ¿Me entiendes? Por eso tuve problemas con el difunto, con Satanás. Tuve problemas a miles de veces, en la cárcel. Porque, al contrario, que el traidor mío de la victoria, él fue causante cuando me sacaron de la victoria. Ok. Hablemos de otro tipo de suceso que tú quizá tuvieras en tu vida en el barrio, antes de tú mudarte para Crito Rey, mientras tú eras mercadero. ¿Qué tú hacías en el mercado? Yo vendía en el mercado. A los primeros vendía. Y después, era la mala red del mercado. A mí me buscaban todos los policías. ¿Qué es eso, mala red? Oh, un ladrón empevenido. Que sale a tu hora por todos los callejones. Y todos los comerciantes y todo el mundo contra ti. Y los tigres también, buscándome por todos los lados. La 42, la Francisco, el difunto americano. Ese hombre daba la vida por mí. ¿Era americano? Claro, pero nunca pudo agarrarme. ¿Entiendes? Porque yo le cogí el tiempo a él. Sí. ¿Entiendes? Todo lo que la gente que él le dio, fue porque le roncán. ¿Cómo se le coge el tiempo a un tigre, como al americano? Oh, el americano no tiene barrio. Ese barrio no era el americano. Ok. El tiempo, ¿tú sabes cómo se le coge el tiempo a él? Como yo hice, el difunto Abelo, que yo tengo en gloria. El difunto Abelo y yo, veníamos entrando juntos para la Francisco un día. Y Chelo no era muy enemigo mío. ¿Tú me entiendes? Chelo, hace negocio conmigo de prenda, me compraba cadena. ¿Me entiendes? Pero cuando se calentó la vaina, es que ellos dijeron que andaban mochando gente. ¿Me entiendes? Porque eso es una mano del americano, eso no se ha acabado. Ahora todavía sí es así. Todavía hay y si caen. Ahora subieron otra gente, que roban aquí los mochan. ¿Tú me entiendes? Pero como esa gente no, porque esa gente te mochaban de verdad. ¿Me entiendes? Porque ellos eran abusadores. Porque yo no le llamo un hombre guapo. Una gente que agarra un hombre desarmado entre cuatro y cinco y le mochan los brazos. Eso yo no le llamo ese guapo. ¿Tú me entiendes? Entonces yo le decía, ellos mochan un amiguito, me dicen el chino, Germancito, de allí, de la hacienda. Y cuando ellos lo mochan, el chamaquito, le mochan la mano porque la mamá tenía cual, y yo la pegan. Y el chamaquito mandó un revólver. Y yo entraba todos los días para Francisco, con él. Buscando a esa gente. Claro, y nunca nos topamos con ellos. ¿Tú me entiendes? Pero tú dijiste que ellos no tenían barrio. Entonces, ¿cómo era que ellos dominaban ahí sin ser el sector? Porque la misma gente del barrio fue que le dieron ese barrio. La misma gente de ahí. ¿Me entiendes? La misma gente de ahí apoyaban que mochen a la misma gente. Porque entonces te voy a decir una verdad. Si tú no eres de este barrio, y tú vienes aquí y mocha una gente, tú puedes mocha uno. Sí. Pues de una u otra forma. El barrio tiene que despertar. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que yo le decía a los amigos míos era, de esa gente lo que no pueden dejarnos agarrar. Y si lo agarramos roncando, dale. Le damos a ellos. ¿Me entiendes? Porque a él no le dieron. Mira. Sí. Al patriarca. No, pero el patriarca fue un dichoso. El patriarca brincó para arriba y de todo, para que ellos no le mocharon la cabeza. Ah, pero se defendió igual que yo. Esa gente me agarran a mí un día, oye. ¿A ti te agarran también como al patriarca? No me llegan a agarrar. Al patriarca lo agarran con él. No, no, a mí no. A mí no. Ellos me pusieron una carna de Bouchou. Ok. De Bouchou André. ¿Cómo llaman el que tiene la futura? Vidal. No me acuerdo. Ellos me pusieron una carna a mí. Yo tenía una amiguita. Y ella me mandaba a jugar con ella. Dile que entre. Pero que yo, yo andaba a moca estar conmigo mismo. ¿Tú me entiendes? Cuando yo voy entrando, me dice una tipa. ¿Sabes? Y tú para allá adentro. ¿Otra mujer te dio la luz? Sí. Y tú para allá adentro. Digo, tú nunca me has dicho eso a mí. Tú nunca me has preguntado por qué yo ir para allá adentro. Me devuelvo. Cuando me devuelvo. Despertate. El motorista me ayuda atrás. Y me dice, súbete. Porque el que mandan a mochar, no me querían mochar. Fue uno que decían chulo. Ok. ¿Tú me entiendes? Chuliotan los presos juntos, ¿me entiendes? Me dijo. Muévete. Pero en esta área no me robe. Digo, ¿la compraron ustedes tú aquí? Digo, yo estoy y me fui. Al otro día le dice, como 15 robos ahí mismo. El diablo. ¿Me entiendes? Y cuando yo quitaba una caña y decía, fui diáfano que fui yo. ¿Me entiendes? ¿Y de dónde nace el valor del cojo? Y que para estar desafiando a los controles de ahí. No, porque yo nací, yo nací así. ¿Me entiendes? Ahí tú eres en pedernillo, tú. Yo nací así siempre. ¿No eras tú de los tigres que contaban con la autoridad de su hermano, que era militar, y que para hacer piles de paradas? El hermano y yo somos enemigos desde que tengo 15 años. ¿Tienes que te desacataste? Enemigo a muerte. Tenía que darte par de macanazos. Enemigo a muerte. Y ahora somos enemigos otra vez por una herencia que hay. ¿Tú me entiendes? Que también le agradezco, también le agradezco, ¿me entiendes? Que tú no te has hablado por aquí, pues lo voy a decir. También le agradezco a él, porque en esta altura de juego yo era 11 años preso y nunca vendí lo que me tocaba. Sí. Pero ahora que estoy aquí afuera, él está enfermo en una cama. ¿Tú me entiendes? Y yo no necesito, porque tengo cuatro muchachos. Sí. ¿Me entiendes? Y no estás delinquiendo. Y no estás delinquiendo. Y él lo sabe, no estás delinquiendo, porque él ve, él ve, yo tengo hasta cámara en mi casa. ¿Tú me entiendes? Hacen como un mes que la quité, porque tú sabes, no estás trabajando. Yo tenía cámara, que todo lo que yo hacía, y a la hora que llegaba a mi casa, todo se veía. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Porque él me tenía así, para poder dar malos míos, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. Entonces, ¿cómo te digo? Desde que yo comencé a hacer esto, yo sé que el hermano mío es un hombre serio. Mis familias son todos serios, ¿me entiendes? Sí. El único que salió, y le doy gracias a Dios, que Dios me está cambiando, fui yo. Pero, ¿me entiendes? Nunca es tarde. Así es. ¿Me entiendes? Para volver a empezar. Nunca es tarde. Hay gente que piensa, ya yo soy viejo, yo no puedo hacer esto. No, ahora que hay tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, para seguirte diciendo. En el mercado. No, nos quedamos en que cogiste el motorista, el tipo te dije que nos roba y le robaste 15 veces. Al otro día le robaste 15 veces. Al otro día, sí, como 15 veces. Ese es el mismo David, el psicópata. Haysey. Uno dice en Haysey que anda por ahí también. ¿David, el psicópata? Sí. El del bracito mucho. Hola, eso comenzó a robar conmigo. David, el psicópata, Nacho. Sí. Todo chamaquí. ¿Nacho 90? No, Nacho, Nacho. Ok, Nacho. Nacho pelado. Sí. Eso comenzó a robar conmigo, gorrita, la gente de la huevo barricano. ¿Me entiendes? Después fue que yo, yo me dependicé y comencé a hacer cosas, ¿me entiendes? Todo lo sé. Malterada con otra gente. Porque si tú te quedas en el entorno, te quedas haciendo lo mismo que tú eres. ¿Me entiendes? Si yo me quedaba aquí en el mercado, hubiera sido un piperro ahí de mercado, ¿cómo andan ellos? Ok, yo quiero que hablemos un poquito más del mercado. Los mercaderos. ¿Los mercaderos o los capotilleros? Yo soy mercaderos. ¿Villa Agrícola no cabe en mercaderos? Cabe, alguno. Porque el mercado está en Villa Agrícola. Algunos caben, pero que nosotros, mira para acá, nosotros somos esto, oye. Si es mercado, es mercado. ¿Me entiendes? ¿Y mercado qué? Cuava, Francisco, Capotillo, 42. Para mí el mercado es... Y la sursa. La Francisco. Pero yo siempre, yo siempre, a donde quiera que yo he estado, yo soy de la Francisco. Espérate, rájame. Capotillo, un barrio. Ajá. Cogí la Obando, con Duarte. Obando, con Duarte, fue un Capotillo, toda esa vaina. Hasta llegar a Río Isabela, aquí abajo. Vamos a mencionar los sectores. Todo eso es mercado. Sí, vamos a mencionar los barrios. No, eso es Capotillo. Ahora, la calle Duarte, el mercado. La 38, el mercado. Y lo mártir, el mercado. Pero en la cárcel. Pero allá hay Villa Agrícola. Sí, pero en la cárcel. Estamos todos juntos. Tú te tinte como un cuadro de Villadrico. Yo creo que estoy de la Francisco, porque somos todos del mercado. Ya le llegué. Los dos barrios hacen una mezcla. Sí, lo que pasa es que... Aunque el otro Villa Agrícola, de aquel lado de la Obando, es enemigo a veces de los Capotilleros, ¿verdad? Ajá, la Cuava también. La Cuava es enemigo de nosotros. Pero la Cuava son ustedes mismos. Pero son enemigos. La Francisco y la Cuava son. De mercado, de mercado. Los picadores, los tígeres, ¿cómo llamaba el hombre? El que lo queríamos echar a ustedes, que íbamos a echar a Melvin también. El americano. Ah. ¿Esa era de la Cuava? De aquí a la Francisco, del barrio de nosotros. ¿Del mismo barrio de ustedes? Sí. El día... Eso fue que me hizo más irme a la Francisco, porque la Francisco era de mi barrio. Yo nunca he querido irme de ahí. La Francisco era sursa, aquí abajo. Sí. Ok. Entonces, yo hay un tipo... Sí. ...que me iba a ayudar. ¿Me entiendes? Con esa gente. Pero ese tipo también se viró. Ok. ¿Me entiendes? A par de gente que siempre... ¿Qué es lo que enfrenta el poder? Es que eso no era un poder. ¿Cómo? No, no, eso no era un poder. Un cuerito de abusadores. Es que el poder está ahí. No era un mucho. El poder está en los tigueres que abusan. ¿Por qué es por eso que tú abusas? ¿Por qué tienes el poder? En los controles se mete mano y se hace de todo. ¿Atento a qué? Porque tú tienes tu historia, que tú dices que le ponías vaina gente en el 15 y de todo para pagar. Vamos a hablar de eso ahorita, pero eso es por poder que se hace. No, yo no le ponía. Eso abusas de atento a poder. Era para acá. Con el que yo le decía, el que yo le decía algo. Sí. El que yo le decía... Yo no tenía control en el 15. Tú tienes que... En el tiempo que yo estaba en el 15. En el tiempo... Yo duré cuatro años en el 15. Había un control paralelo a ti. Ajá. ¿Cómo así? Que ellos eran control para todo el mundo, menos para ti. No, para mí yo no tenía eso. ¿Qué regla? Ahora, usted el jefe, ¿me entiendes? Usted el jefe. Pero suélteme en banda. De que yo no hablaba con usted. ¿Usted me entiende? Ni le buscaba motivo que usted hable conmigo. Ok, no nos vamos a salir del tema, porque eso vamos a llegar ahorita. Estamos hablando de lo que él abuso. Yo te digo que eso es el poder. Tú dices que no, que no era... Por eso era que ellos lo hacían, por el poder que tenían. Mira que era... Porque ustedes tenían que andarle moca y córrele a ellos. ¿Por qué? Porque ustedes eran más débiles que ellos. Ajá. Aunque tuvieran la rabia. ¿Entendiste? El sistema es que él tenía los dos poderes. Porque él era chivato y también era tíguere. Ay, mi madre. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque cuando él no podía con un oponente, con él, él lo mandaba con la policía. Ok. ¿Tú me entiendes? Polítigre. ¿Me entiendes? Porque yo... No te digan... Yo tuve con él preso en el destacamento de vía de Lícola ahí. Andes, yo le iba a matar a él. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En el destacamento. Y él, de que entró, me dijo, pásame a aquella celda, pero que las dos celdas son mías. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque yo camino con mi cuarto, con la policía. Ok. Y él, lo que te ha abobiado, ya la red él cayó. ¿Tú me entiendes? Che, lo está preso. Y ya él debe. ¿Me entiendes? Y él te da loco por comérselo. Ajá. Cuando él llega, como a las nueve de la noche, lo llevan a él, al americano. Yo le hablo muy bien. Miren, tú sabes que tú no tienes problemas conmigo. Ajá. Y lo que le entres. Para que se duerma. Y se pásame para aquella celda. Y yo le voy a comprar un picapollo de lo grande. ¿Me entiendes? Un 100%. Y tu pasaje está aquí, le digo. Y el tipo no está caminando, porque el tipo no tiene acceso al cuarto tiene. Ya. ¿Me entiendes? Él me dice, oye, ¿qué es lo que? Yo no lo voy a matar. Yo lo voy a mandar a operar nada más. Pásamelo para acá o pásame para aquel lado. Me dice, yo lo más que puedo hacer cuando estén contando ahorita es a la puerta abrierta. Me dice, pues yo digo, pues está todo. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo él? Él salió huyendo para afuera. Corrió. Él prefirió que lo maten. ¿Me entiendes? Que lo maten los policías. Lo maten los policías como que están fugándose. ¿Me entiendes? Y no yo. Entonces, cuando estaba de aquel lado, él me embevoció y me dijo, no te apures, que en la calle nos encontramos. A ti no te voy a matar. A ti no te vamos a echar a lograr, yo te voy a matar. Ok. ¿Me entiendes? Yo me mandé para la victoria y entonces en ese intrancurso lo mataron a él. Ok. Entonces, tú me dijiste que saliste del mercado porque te ibas a quedar siendo un pipero del mercado y comenzaste a hacer vueltas de otra índole. Ajá. Háblame del siguiente nivel entonces. ¿Cuál fue con esa vuelta? La gente de la 40. Ok. Peñita, de la presa, una victoria. Peñita 40. El difunto boró. Comencé a romper con ellos. ¿Tú me entiendes? Y me relacioné con esa gente y aumenté el nivel, que o sea, conseguía más dinero, andaba más limpiecito. ¿Me entiendes? Ajá. La cosa era mejor. De hacer robito y vaina en el mercado, el siguiente nivel era romper ya. Romper, claro. Ok. Porque eso es lo que estaba dejando. ¿Había más dinero ahí? Sí. Y jolopea en motores. Cadena, busca cadena. ¿Me entiendes? Ok. Nosotros comenzábamos aquí en la... En lo que Melvin era para atrás, que era un gilet. Sí. Nosotros comenzábamos aquí en el puente, aquí mismo, y terminábamos allá abajo, en los bandos con Gómez. ¿Me entiendes? Sí. Quitando cadena. La cosa era caliente. Por la mañana. Los bolsillos llenos. Entonces, ahí fue que tuvo este problema. Este problema lo tuve por una prenda. ¿Qué problema tienes tú ahí? Oh. Eso fue en Quito Rey. Un tipo, ¿sabes que el oro, el oro, te pone adito al oro. Ok. Cuando tú consigues muchas cadenas, ya te pone adito. Tú no pasas un día sin conseguir una. Ok. ¿Tú me entiendes? Yo voy a un colmado a comprar una cerveza, una pequeña. Y cuando yo voy al colmado, voy al tipo de colmado con un cadenón. ¿Al dueño del colmado? Al dueño del colmado. Por lo que el tipo me conoce. Sí. ¿Me entiendes? O sea, él me visto, yo le compro. No es que yo soy familiar de él ni nada, ¿tú me entiendes? Sí. Digo, dame una pequeña, pero cuando me pasa lo que los negros me hacen así. Diablo. Pues anda el tipo, anda el que tiene el motor, le digo, mira. El tipo me dice, tipo, tiene una pito. Digo, ¿no eres tú que la vas a quitar? Soy yo que la voy a quitar, ¿no eres tú? ¿Tú me entiendes? Yo vine a decirte que tiene una vaina buena, pero tiene una pito y una escopeta. Digo, ¿tú no me va a volantear? Me voy a poner casi una noche. Digo, está bien. Yo, los negros no me van a llegar a la noche. Como a las cuatro de la tarde, yo me cambio y llamo al tipo. Digo, ven. ¿Y no para la noche? Yo sale ahora. Sí, ni madre. Cuando llego al colmado, no, pido a otra pequeña. Dame una pequeña. Cuando el tipo se acercó, el tipo me dio tiempo a jalar ni nada, me fui. El tipo me mandó a recuperar la vaina con Tigre, mandó a recuperar la vaina con él, ofreció cuarto a mí, mandó a ofrecer. Se portó bien el tipo. Sí, y yo no recupero después que vendo. ¿No me entiendes? La que no la vende un tipo dice Antonio Ongo, la 42. ¿Por qué tú no recuperas? Porque eso baja. Te baja el nivel del Tigre. Claro. Y tampoco devuelve. Porque usted me vendía el teléfono de si yo sabé y cuesta 20 mil pesos y le dieron 300 pesos. Yo entré. ¿Me entiendes? Sí. Porque eso lo vendí. Y si hubiera costado 25 pesos, usted me hubiera dado 300. Te ganó. ¿Eh? Si hubiera costado 25 pesos, usted me hubiera dado 300. Hubiera ganado tú. ¿Me entendiste? Sí. Entonces yo no hago eso. Ahora, yo hablo con ustedes. Papá, ¿tú puedes darme algo más? Porque tú sabes qué pasa, tío Tieto. Si tú eres bacano, tú vas a bregar. Tú me entiendes. Pues si no bregaste, se quedó así. Entiendo. Entonces yo vendí la cadena. Tú me entiendes. El tipo me la pagó con su cuarto. El tipo me está diciendo que le diga quién la tiene y que me va a dar tanto a mí. ¿Para él búscalo de él? Sí. Yo le dije, no. Cuando yo he conseguido, te lo doy a ti, pero ya se vendió. Tipo, se estuvo tranquilo y después mandó una misión por mí. ¿Cuál es la misión? Oh, que me mochen. Él quiere un brazo mío. Ok. El tipo, ¿qué quiere una mano mía? O sea, estamos hablando de que el colmadero era un tigre, porque él hizo toda la del tigre. Oh, uno de los más sonados en la palabra de tu escritorio es Fausto. El colmadero más viejo que hay. Fausto se llama a él. Y el hombre mandó por mí. Mandó primero, no se le dio. Peleamos. Yo corté el tipo que él mandó. Pero dime la historia. ¿Y ese resumen tan rápido? Oh, el tipo. Mandó primero y peleamos y no se dio. Mandó un tipo y dice en Bolón. Ok. Y el otro dice en El Pato. Saben de una banda y dicen Los Piraños en la Pabloseta. Estamos hablando de Crito Rey. Sí, lo mandó. Cuando yo era el tiraño, yo estaba vendiendo en un punto, dice en El Quilombo, que ese punto era turñado. Me hubiera dicho que se muere en un revoltillo. Ok. Cuando ellos llegan, me dicen, ¿sabes? Nosotros queremos problemas contigo. Nosotros queremos que tú nos digas en la cadena. Vamos a recuperarla. ¿Me entiendes? Digo, falsa el alma porque yo sabe que yo no recupero. Ni tampoco digo ande vendí nada. ¿Tú me entiendes? Si ustedes venían a pelear, ¿para qué peleemos? Que eso es lo que vamos a hacer. Yo no devuelvo eso. Nos plantamos. Pero cuando nos plantamos, ellos nos llevaban. ¿Tú me entiendes? Porque hay un viejo y hay un niño. El que dice en Bolón era un chamaquillo todavía. Cuando estábamos peleando, el que dice en Bolón se le cayó el machete. ¿Tú me entiendes? Y lo corté por ahí. Se mandó. Se fue en los dos. Como a la hora, viní en cinco. Y me agarraron roncando. Me agarraron roncando y sentí el swing que venía para la cabeza. ¿No lo estás viendo? Le fue parado. La protección. ¿Entiendes? ¿Cuántos puntos ahora dame ahí? Ciento y pico. ¿Pero las veces solo golpes? No, y este. Es que yo no sé. Eres tú que tienes que enseñarme. Cogiste otra ahí arriba. Sí. Cuando yo voy rodando por unos escalones, ¿Tú me entiendes? Porque son cinco. ¿Me entiendes? Cuando yo fui a plantarme con uno, rebalé y me fui rodando por los calones. ¿Tú me entiendes? Cuando caía el barrio, yo estoy muerto. Y yo siento que estoy cortado, pero me siento del ánimo igualito. Cuando dice uno, se mató. Si no se murió la puñada, se murió del golpe. Pero yo estoy viendo con el rabo del ojo. ¿Tú sabes? Cuando se me acercó Heavy, todos sus fefres me caían arriba de mí. ¿Tú yo? En esta entrevista van a tirar gente cuando digan esto. Lo más logró, Ramos. Todos sus fefres, ¿sabes lo que son sus fefres? Claro. Le cayeron arriba de mí. Un mondongo lleno de mierda que pesa más que el diablo. ¿Me entendió? Sí. Entonces, uno que andaba con él, que era el más guapo, se demayó. Cuando lo vio a él, se demayó. Ese es el gracia de otra vida, porque yo le dije a Dios, nunca toparme con él. ¿Tú me entiendes? Porque ese fue el que me cortó ahí. Y yo, yo no podía respirar ya, porque, ¿sabes? ¿Cogiste aire? Sí. Cuando ya tú coges aire, tú no puedes ni moverte ni hablar. El pulmón otra vez no se puede. No puedo. Yo quiero arrastrarme para donde está él. ¿Tú me entiendes? Porque ese que yo quiero darle. Este que está aquí, yo no quiero hacerle nada. Aquí fue el que me cortó aquí. ¿Tú me entiendes? No pude. Entonces llegó... Pero ellos estaban cobardes, porque tú estabas de que te cojan y no te dieron. Se fue en dos, se fue en tres. Fue en dos de ando que habían ahí tirado. El que se demayó, porque vio el mondongo del compañero. Y los otros sanos corrían. Se fueron. Pero entonces viene un viejo, yo pensé que el viejo viene a darme a mí, viene con un 357 en la mano, y se enfello. Ese viejo, Dios me lo cuide de que era que esté. Viene el viejo con el revuelve en la mano. ¿Tú me entiendes? Viene el viejo con el revuelve en la mano, y le hice a una mujer que está gritando, dice la media, tópale. Él está vivo, él está vivo. Vamos a llevarlo para el médico y no quiero que el viejo se me pegue. Digo, no dije que se me pegue el viejo. Dice, no, ese es fello. Porque ya yo no entiendo nombres, no entiendo nada. tú estoy consciente. Estoy variando. Pero tengo el cuchillo en la mano. ¿Entiendes? Que no me quieren pegar por eso. Cuando el viejo me va a desatrevecer, rágame, rágame, soy yo, fello. Ahí tú como... Ahí oí. El viejo me ayudó, me llevaban para el médico. Cuando me llevaban para el médico, en la calle arriba, no me van a montar agua, tampoco querían que me lleven al médico. Sí. Las familias de los otros. ¿Tú me entiendes? Pero él tiene un revólver, él hizo su leche y me llevan. Fello te salvó la vida, rágame. Fello, por él estoy vivo, gracias a Dios. Qué bonito. Entonces, cuando llegué al seguro, al Gutiérrez, porque me llevan, ahí no tengo seguro, para atender. Para meterte, para adentro. Sí. Y el doctor me mina. Por eso me está muriendo, dice el doctor. Apúntemelo a mí esto. Hay que atenderlo como quiera. Metí un tubo, tú sabes, metí un tubo, me sacó la sangre, porque me iban a operar. Por todos lados, yo le alejo a ese doctor, donde quiera que esté, porque me iban a operar. Ajá. Y yo me cuidaba mucho en la cárcel que me operen. ¿Tú me entiendes? Pues mira cómo tengo la mano. El hombre pierde la fuerza cuando me operan. Mira para ahí. Todo picado. Todo eso, porque tú voy a decir algo. A veces tú peleas, y a tú no tienes que ir a pelear más. ¿Tú sabías? Sí. A veces tú peleas, tú no tienes que ir a pelear más, si tú peleas bien. Ajá. ¿Me entiendes? Cuando yo llegué al 15 de Asua, yo hice algo, que es muy poco tigre. ¿Me entiendes? Ahí tú ves Rafa, ¿qué hablas ahí? Rafa 357. Esa es una niña contesta, que dice que es el que yaverito, de que se le mandó a él. Rafa, un guapón. ¿Qué me lo diga a mí? Eso fue lo que... Cuando esto le quitan el cuchillo, el patriarca, el pollito, y esa gente. ¿Tú me entiendes? Él estaba en un cuarto atrincherado. ¿Me entiendes? Estaba cuidando su vida. Estaba cuidando su vida. Yo lo llevé. Nosotros los cobardes no decimos así. Oye, yo lo llevé a él, y digo, siéntate ahí. Pero atrás de mí andan más de 15 tigres de mi barrio, mercadero Aguayi, que está loco por comérselo con yuca. Están, ¿me entiendes? Y me dice, ahora, ¿por qué hacerle algo? Este mismo, el patriarca. El patriarca estaba lleno. ¿Tú me entiendes? Sí. Todoito, capelada, estaban todos por comérselo. Y yo le dije a ellos... ¿Qué es lo que tú dices, Llaverito? Que Llaverito dice que se le mandó, que lo cortó 70. ¿Cuándo? Se fue con 30. El primero que yo peleé en el 15 fue con Rafa, que lo mandaba a mudarme. ¿Me entiendes? Rafa que me cortó ahí, mire. Yo con una cuchara molada, porque siempre lo me cobalde. Yo de cuatro años en el 15 con Rafa, nunca lo vi peleando. ¿Cómo que guapo? Porque el guapo siempre tiene que pelear, que es un día. ¿Me entiendes? Yo de cuatro años con él ahí, y nunca lo vi peleando. Duré cuatro años con él ahí también, y nunca lo vi cogiendo un control. Duré cuatro años con él ahí, y nunca lo vi como una gente que estaba retando. Él cogió un control con un palo de escoba, me dijo. ¿Pero le dijo a usted? Sí. Melvin vio la entrevista. ¿Está finando, Patriarca? ¿Tú no la viste? ¿A usted viene con quien le dice cualquier cosa aquí? No, a mí usted me puede decir que usted no sale allí. Ahora déjame decirle algo. El con palo de escoba, con un estilla. Déjame decirle algo. Yo le voy a preguntar. Mira, porque para mucha gente yo estaba muerto. El mismo Patriarca. Para Patriarca tú no existías ahora. Para todos los tíos yo estaba muerto. O sea, que tenemos una leyenda. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, y excusame, tú sabes que tú eres mi panita, muchas veces me he llamado por el teléfono y todo, pero tú sabes que yo soy mercadero, ¿me entiendes? Y en tu gobierno, en tu gobierno, tú ven el gobierno de los sabaneros por Dani. No fue porque ese cuchillo yo me lo gané, porque ese cuchillo me lo dien porque yo me lo gané, porque yo era enemigo de todos los gobiernos y no cogí el 15 con los mercaderos porque los mercaderos que estaban no tenían valor. Si cuando yo estaba en el 15 iba a estar el Patriarca, iba a estar un par de mercaderos, tan, esa gente. Se arma el diablo. De una vez. Yo no necesitaba dos. Yo siempre estaba retando. Todos los planes que hacían el primero que iban a buscar a mí. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando Dani cogió el control, Dani Sabanero. Al primero que fue a buscar a mí, al primero que fue a un de mí. Y yo le dije, yo no quiero cuchillo, Dani. Yo tengo demasiado enemigo aquí. Y yo le quiero que tú me prestes un par de pesos y yo ponía un negocio. ¿Me entendiste? Me prestó un par de pesos para poner un negocio porque el tigre no maquina así. El tigre no maquina el problema de una vez. Y entonces, lo enemigo mío, Rafa, estoy hablando contigo ahora, Rafa, la golondra. Lo enemigo, lo enemigo mío, lo enemigo mío, lo que obtuviste que me hicieron algo a mí en el gobierno. ¿Cómo la pasan? La corriente en la pileta la inventé yo. ¿Tú fuiste quien cogiste la verde de la corriente a los tigres? Nadie la ponía. Fui yo que inventé eso. Ok. ¿O es mentira, Rafa? Todos los tigres que lo cogían corriente que le cobren a este hombre. Aguántate. Hombre Sainaguá. Este muchacho, que era un tigreón de boca chica, ñapita, ¿quién lo puso a valentanga? Allí en el 15. ¿Quién inventó eso? Eso lo inventé yo. ¿Me entendiste? Y lo hacía atento a mí. ¿Me entiendes? Hacía lo que yo hacía y yo dormía en un callejón de sábana, yo dormía en un cuartico, yo viví en el pasillo en un callejón de sábana en un mismo colmado y hacía todas esas otras ciudades. A Bitonga el Mocho, ¿me entiendes? Que ustedes le tenían para. A Bitonga ustedes le dieron la hierba desde que llegó. Desde que llegó Bitonga ustedes le dijeron mete la hierba para que la venda tú. Porque le tenían para a Bitonga, ¿me entiendes? Espérate, espérate, espérate. Espérate, que tú eres demasiado profundo. Estamos con Rafa, déjame a Bitonga tranquilo. No, porque Bitonga también está en el camino. Eso ahorita. Ok. Pues sí, Rafa, deja de estar hablando de que los mercaderos hagan otra historia que tú quieras hacer, en la noche que tú hiciste. O sea, Radamel Cojo no estaba claro de toda la entrevista y toda la vaina que han hecho los tígueres en la calle. No. ¿Usted está enterando ahora? Claro, yo me... De la falacia y la vaina. Yo me metí en entrevista por mí en el patriarca que lo vi. ¿Me entiendes? Juan Lapila que son reales de verdad. Ahí sí no hay cuica. Juan Lapila nunca estuvimos juntos en cárcel y que peleando pero tuvimos la victoria y... ¿Cada cual por su lado tígueres de todo el mundo? No, somos amigos. Somos amigos. No, yo te digo en la cárcel, en la cárcel. En la cárcel. Ellos tenían su nombre en su lado y tú tu nombre. Claro, claro, porque este llegó al 15, el bateca llegó al 15 y cuando llegó yo a los palillos yo me fui de otro lado. Ok. ¿Tú me entiendes? No tuvimos mucho tiempo juntos. En la victoria estábamos juntos pero él estaba en su área y yo en la mía. ¿Tú me entiendes? Pero Juan Lapila y yo venimos juntos de la calle porque Juan Lapila estaba aquí en el mercado recortando y en los plantas. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Siempre y somos del mismo campo somos San Juan de Rolodó. Ok. ¿Me entiendes? Hay un agrado por todos lados. Por encima. Y yo sé que el hombre es de mi sangre porque el hombre es guapo no habla mucho. Cuando usted ve a una gente que dice que coge el 15 con un palito y diga es un hijo de perra. ¿Oye? Entonces porque usted sabe que varón cuando llega el 15 a lo primero cuando llega el 15 el gobierno que estaba es el de Nengli Nengli y llega un manaco manaco un guarellano amigo mío que Dios te den gloria amigo mío porque ese era guapo de verdad de que llegamos me preguntan a mí ¿ustedes ráganme el cojo? Póngase para acá. ¿Usted es manaco? Sí. Póngase para acá. Y yo le dije manaco, manaco nos estamos viendo aparte vamos a echarnos los dos. ¿Me entiendes? Yo tengo una puñita aquí usted tiene una puñita ahí que llegamos a la victoria con ella. Digo, vamos a hacer una diligencia. ¿Me entiendes? Manaco me dice a mí no te voy a pegar amigo, manaco a mí no me voy a pegar de nadie. Te vamos a hacer mi diligencia yo entonces y coge tú por tu lado. ¿Me entiendes? Yo hice mi diligencia y me mudé para la red para vivir a los enemigos del gobierno. ¿Por qué yo no soy de ese gobierno? ¿Me entiendes? Me mudé para la red. Cuando llego a la red al otro día me dice Nengli estamos en Raffo todavía. Sí. Al otro día me dice Nengli tú te muestras para la red aquí la gente y se muda cuando yo digo digo, no papá ¿para dónde quieres que yo me mude? Me dice ¿no te ven que esté ahí? ¿Cómo entonces no tenía que decirme nada? Era la auto de para que estaba. ¿Me entiendes? Entonces en la noche manda a Raffo ¿a que te saque de ahí? Sí. Pero yo sé ¿qué era Raffo en ese control? Lo mismo que siempre ha sido un guaremati. Lo mismo que siempre fue. ¿Me entiendes? Raffo fue control. No era un segundo ¿no era? Es que él nunca fue segundo ni primero. Raffo fue el primero 15 minutos hasta que me vino y quitó el control y el pollito. Ok. Es los 15 minutos del gobierno. ¿Tú me entiendes? Ok. Y te mandan a Raffo para la red para que te pongan en tu puerta. Para que me mude. Cuando él llega yo no me mudo así yo me mudo peleando. Y lo que yo tenía porque yo me siento con lo que yo tenía me siento hermano. Tú bailitas. ¿Me entiendes? Ellos eran cuatro no pudo mudarme Raffo. Tuvo que ir para allá de nuevo a buscar más. Cuando él me venía para acá salió por mí porque yo tenía mi gente también. Sí. Salió el foco yo tenía yo tenía en verdad en verdad el veladero de cuadrón para coger 15. ¿Me entiendes? Lo que pasó fue que yo me fui de otro lado. Ok. ¿Me entiendes? Si yo sé que yo no me voy el guardia no se queda controlando. El guardia. Ya. Porque bueno el guardia no coge la cárcel. El guardia le entrega en la cárcel. Mira el guardia hizo una lista se pintó la cara y mandó una lista para allá adelante que lo iban a matar. ¿Tú me entiendes? Cuando yo voy a andar al guardia que le veo la cara y digo diablo aquí hay traición por todos lados. Pero el alcalde me dijo a mí tú te vas. ¿Me entiendes? Y yo lo que te dijo para recoger los míos. Entiendo. ¿Usted quiere una pregunta viejito? Una gente que tenga cuatro años en un gobierno bajándola a ciento y pico y eso la bajaba a tiguerones. ¿Uy yo? La gente que tiran muertas y ellos se la puso y estaban ahí juntos en el 15. ¿Usted cree que después que una gente haga todo eso lo saca por fuera y vuelve y entra? No, nunca. Yo entré para esto y recogí a los míos. Es mentira patriarca. ¿Eh? Normal. Todo el mundo que me quiere matar. Y yo entré para esto y recogí a mi cuarto. Y nadie brincó. Nadie me puso la mano. ¿Ustedes me entiendes? Pero tampoco viene eso. Y cuando me llegué de otro lado a la casa donde me mandan. Llegué requintado allá porque apuñalé a Bitonga. Bitonga era una máxima. ¿Uy yo? Eso en Santiago. En San Francisco. En San Francisco. En Kosovo. ¿Y en quién encuentro allá? A los guarellanos. ¿Y quién está contando allá? Es un compañero de Bitonga. La hueva. Y compañero de la brega, de la cañita. ¿Me entiendes? Esa otra mujercita de la brega. Dame un segundo que yo quiero llevar la entrevista a sesionar y tú me estás dando unos códigos del diablo. Que me sube, me sube, soltamos a Rafa en banda y hicimos una paja para la barna en el otro lado. Y le falta a Rafa. Hablamos ahorita. Rompiste en la calle y te comenzaste a ligar después que cogiste tu puñal con la barna en la cadena. Háblame de un tumbe que tú diste en la calle que tú ligaste. Que conseguiste un par de pesos. Heavy. Oh, la casita que yo tengo la compré fue con un Billy que hice. Tú tienes tu ranchito que lo compraste fue con un Billy. Claro. Gracias a Dios a papá Dios que no. O sea, que tú tienes en tu cabeza. Que me ha visto en olleta, en olleta y no la ha vendido. Gracias a Dios y que nunca permita eso. Que mejor que me quita la vida y me llenó a poner por mí. Yo tenía un K5 2003 el otro día. Ok. ¿Le da este ching? Dale. Porque yo salí, yo conseguí tres millones y pico. ¿Cómo? ¿Me entendió? Y él tenía un K5 2003, tenía un Corolla del 2000, tenía un par de cositas heavy. ¿Me entendió? Pero tuve un delito con una tipa. ¿Me entiendes? O sea, que tú eres débil por lo culo también. No, no. Esa, esa tipa, no era ni mujer ni nada. Esa tipa fue, la mandó satanáfea que me quité la... Te jodas. Sí, porque yo hice un negocio con ella. Yo me iba por, por... La Vuelta de Céxico. Sí. Yo me iba, ella me iba a ayudar. ¿Me entiendes? Vendí el carro, el carro mío tiene Shaquille de la 42. Sí. Vendí el carro, el carro costó 600 y pico de miles, me costó a mí, el K5 full. ¿Me entiendes? Y lo vendí en 380. Rápido, porque me iba. Y le puse la mitad de los cuartos de la tipa en una cuenta. ¿Tú me entiendes? Yo todavía tengo yo en mi casa esa cuenta, la cuenta que ella me dio. Le puse la mitad de los cuartos de la tipa y yo me iba otro día y tenía todo preparado. Yo y un cuñado mío me tumbó. Eso me destruyó. Te volvió loco. Que no vendí la casa. No vendí la casa porque tengo una mujer que vale oro. ¿Entiendes? Que me ha tenido ahí. Pero el par de veces la quería vender para comprar una pistola. ¿Entiendes? Ok. Entonces, vamos a caer al punto de Cristo Rey. Ahorita dijimos que a los tígeres le buscaste problemas para que te dejaran tener un pedazo. Háblame de tu desenvolvimiento ahí en el pedazo. Tú pesando ahí. Duré. Háblame de eso. Ahí fue comenzando lo bobo mío. En ese punto. Dale, dale. Porque ahí yo soy muy chamaquito y ya tengo, ya tengo, comencé, como, 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 como te digo, comencé. Mucho bol, tío. No, o sea, llegué nuevo y ya al tiempecito yo tengo, yo tengo la conectó. ¿Tú me entiendes? Soy el que vende el craso, que vende la llevo, que vende el perico porque los tígeres, al subir de volumen el tígeraje, ya la, la reunión de los tígeres que había, no era la misma de antes con machete. Ya la gente, llegaban gente con pistola, atacadores y estaban siempre ahí. llegan a mí la ganancia tuya. Vende lo mío también, que vendía el perico, que vendía la llevo, vendía esto, me lo entregó tú a mí. Y yo tenía otro trabajador, ¿tú me entiendes? Entonces, iban tígeres con sobrenombre. Una vez fue un tal Felo Cuchillo que lo mató, que él había quedado la de mí en los puntos, ¿tú me entiendes? Con ese primer choque en Cristo Rey. Ok. Con Felo Cuchillo. Háblame de ese choque, tú y Felo. Él fue, él metía cracos y carrillos iban de mí, eran como las nueve de la noche. En vez de ese día se daba regalos, ¿tú me entiendes? Sí. Es un error de los puntos, hay que poner que den regalos, los puntos de verdad es eso. Cuando el tipo me dice, yo vine a buscar los míos, digo, manito, se te va a dar lo tuyo, porque tienes que comprar primero para darte lo porque tú no has comprado aquí hoy. Ok. Me dice, y eso es nuevo. Hoy es sábado, y lo sábado es que hay uno de todos los lados. Digo, yo te dije que si tú no compras, aunque sea una pepa, no se te va a dar nada. Y si vuelve y me pregunto otra vez, no hay nada. Llama a fulano. Dice, no, fulano aquí no sabe nada que sabe que es él. Digo, manito, ya por ti llama a fulano, no hay nada. Ni con lo cual yo te voy a venir a ti. El tipo se fue lleno de odio, como a la media le viene con dos más. No estoy yo vendiendo, está otro chamaquito. Él pide, ¿entiendes? Y se va. Pero cuando él se va, yo vengo. Nosotros vamos frente a frente. Y el chamaquito me dice, mira, él me pide una baja y no me la quiere pagar. Digo, ahora lo cual, uno lo gana con él, que también otro tiguerón, le dice, en Remolucci, le dice, no, no, si esa vaina es de él, devuélvesela, que el chamaquito está todo. Y se queda, está todo pa' ti y jaló. Nos fuimos la puñada. ¿Tú me entiendes? Lo corté, él me cortó, se fue. Como a los dos días, él se quedó ahí, él lo vio en venganza otra vez. ¿Tú me entiendes? Porque él sintió como un chamaquito, porque el tipo, un tipo, un tipo sonado. El tipo volvió de nuevo y me dice, la única gente que me ha dado gusto perdóname si tú y mire la edad que tú tienes. Digo, no me dejo todo, hermanito, vamos a los que viniste. Digo, no, yo no tengo problema contigo. ¿Me entiendes? Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí. Él sale. Por eso que entiendes, al que tú cortes, tú no puedes querer en él nunca. Por confiar. ¿Me entiendes? Él sale y me dice, cuando estás fuera del punto, me dice, eh, yo soy fulano cuchillo, ahí te lo voy a hacer ver. Digo, yo estaba por teléfono, tú eres que sabe, y se fue. Como, al rato, vuelve otra vez. Ahí volvió con una vaina puesta aquí, que usaban los cobardes antes. Una pechera. Sí, con una vaina puesta aquí. Cuando nos fuimos de nuevo, tú me entiendes, cuando nos fuimos de nuevo, yo lo sentí, ¿me entiendes? Porque yo atenté ahí una vez, a ver qué es lo que tiene. Porque él está pasando muy confiado, el tipo estábando abierto. Yo sentí, pues, ah, es con trampa. Y si, pero no con la vaina, hasta que me metí, es un cajón, y tú estás estrecho. Que él no puede llegarme por la espalda, tú me entiendes. Ni brincar por aquí, ni por allí. Cuando, ahí duramos un rato peleando. Se metían gente con sillas, y él se fue. Después yo cogí, después yo cogí, otro problema con otra gente. ¿Cómo tú aprendiste a mover esos cuchillos así? Yo soy campeón. Porque con los cuchilleros bacanos, tú te enfrentabas normal. Es que yo soy de mercado. O sea, que tú el mercadero mueves el cuchillo. A mí, el que me enseñó un poco, a mí fue el difunto Juan Tomás. Sí. Para ser que lo conoces. Sí, para ser que lo conoces. Ese tipo fue, el difunto Juan Tomás, y uno de San Vidalito. Con esas dos gentes, porque yo me crié. ¿Desarrollaste? Sí. Entonces me dijiste que tuviste otro enfrentamiento después de Felo Cuchillo. Sí, después tuve un enfrentamiento con otro se llama Psicópata, con Lomello, de Cristo Rey. Eso está en la vista de los dos por el mundo, ya 30 años. Sí. Y con uno que trajo este aquí, que también era enemigo mío, ya somos amiguitos, Memin Nieta. Ok, con Memin. Sí. Él no lo trajo aquí, yo no lo conozco, Memin. Él no lo conozco, Memin. Melvin, me están pidiendo Memin en los comentarios, mire, tú lo conoces, yo no sabía. Ese tiene un contenido bueno, también. Ok. Sí, pues sí, tuve un show con ese. Vale. Y cuando él mató a Chamaquitos que él estaba preso, yo andaba buscando a él para comérmelo con yuca, ¿me entiendes? Yo andaba buscando a él para comérmelo, porque en verdad me tenían sozobas los tígeres por mi barrio, Memin, 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 pues yo nunca me había dado a comer a mí. Ok. Y díganme con él a Vitoria, que le digo yo, pues si yo te lo he visto en la calle, no voy a pelear contigo. Una cosita así, muy flaquita. Sí. ¿Me entiendes? Entonces en la Vitoria lo hicimos lo mejor y amigo la Vitoria lo hicimos yo y él. Ok. ¿Me entiendes? Desenvolvimiento del punto. Tuviste otro problema con los mellos ahí. Sí. Háblame del punto que tú dijiste que ahí es que vienen tus problemas. El tipo que yo preso, cúrate, yo estoy fuera del punto, hay una diligencia, y el tipo que yo dejo en el punto cae preso, Moreno Revoltillo, cae preso, la dirección lo agarra y le deja toda la droga y un arma que me han comprado ese mismo día a la mujer. Cuando yo llego de la calle, llego coronado porque yo salía del punto. Hacía tu diligencia. ¿Me entiendes? Cuando llego al punto, llego coronado porque yo salí del punto a hacer mi diligencia para meterle más mercancía al punto, ¿me entiendes? Cuando llego al punto, encuentro el limpio y pregunto, me dicen, no, lo que quedó tan de fulana. Cuando cojo para allá, la tipa me entrega, pero me entrega como ella quiere. Y tienen que entregarme todo eso porque todo eso es mío. ¿Me entiendes? Y soy yo que lo voy a mandar a Moreno Pan del T. Cuando me dicen, no, que estás cobrando 50 mil pesos o soltármelo en la dirección. Digo, ah, por los 50 mil pesos yo lo tengo y lo paso de una vez a los 50 mil pesos, ¿me entiendes? Ella me pasa la droga y me pasa la pita. Entonces, lo que ella había vendido, lo que él había vendido, ¿tú me entiendes? Ah, hacían más de 50 mil pesos. Y porque ella no lo había pagado los 50 mil pesos. Cuando, varón, esto es duro, esto es duro lo que viene. Cuando le dio 50 mil pesos a la tipa, ahí fue que vino todo lo mío. Cuando le dio 50 mil pesos a la tipa, la tipa dio, parece que pagó para que mande a tipo para la victoria. Es que dio 10 para que lo procese. Sí, porque ella ya tenía un marido. Ok. Y está ligada porque ella tiene unos cuartos. ¿Me entendió? Varón, cuando yo voy a entrar a mamá el lunes tempranito a saber del hombre, porque en Belén ver el hombre era amigo mío, ¿me entiendes? Y mire, estos labios ya son buen enemigo para él y para mí es mi amigo. Sí, ¿me entiendes? Qué bonito es. Varón, cuando voy a entrar a mamá y digo, doña, ¿y qué ha pasado con Moreno? Me dice, bueno, lo mandan para la victoria a tres meses preventivo. Y digo, ¿qué? Digo, diga la madre que mándeme 50 mil pesos, vaya. Cuando no, no, que ya lo pagó un abogado. Me dio una tarjeta fantasma del abogado. Yo me cansé de comunicar, nunca me comuniqué con él. Eso me dio duro a mí y entonces me llevó a a torturar gente. ¿Me entiendes? Agarré un chamanquito del caliche de Cristo Rey que lo que yo te digo a ti, aunque sea uno va a tirar para irte, sí. Allá arriba el puente de caliche de Cristo Libra. Claro. El puente que está ahí arriba, ese puente, yo hice un toque de queda ahí. ¿Me entiendes? Ya por ahí a eso ya no podía cruzar. Tenía que, debía ser por otro lado. ¿Y por qué tú dices que tú comenzaste a torturar gente? ¿Por qué? Sí, porque... Si fue la dirección que lo llevó a él. No, pero la mujer, lo que ella hizo, aguantame que a la mujer primero. Yo voy a buscar un paquete de 50 piedras que era que se hacían antes. Un paquete de 50, las piedras eran chiquiticas, se venían a 30. Yo voy a buscar un paquete, cuando voy a buscar el paquete, yo oí uno grito dentro de la casa, digo, por mi amor no te aprecio. O se cayó alguien a la gente. Y era la mujer que la estaba masacrando. No quiero brechar porque es una falta de respeto. ¿Tú me entiendes? Porque el tipo es amigo mío. Pero me quedé en una tuella, la cruz me quedé en una tuella, la tipa sigue gritando, yo le voy a brechar. Cuando yo brecho, a ver quién es. Cuando yo brecho, un menor varón que el tipo le daba de to. Un menor de los tigres, un muchacho de Moreno. Un infelicito del barrio, hermanito. Tocó la puerta. Digo, ¿por qué tú haces? Yo tengo una pistola, hermano. Tocó la puerta, que en el tiempo nomás los generales usaban pistola. Sí, claro. Tocó la puerta, fue el que la compró, en verdad. Con los cuartos de los dos fue el que la compró, él fue el que se la vendía. ¿Tú me entiendes? La pistola de él. ¿Por qué será que cuando las mujeres le pegan cuernos a uno, uno nunca se siente superado? La tipa abre. Siempre con unos tigres. Oye, la tipa abre. No, yo quiero que te vas con el tipo que era. Sí. La tipa abre. Le digo, María, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué? Porque está bien, tú puedes hacerlo, tú eres una mujer. Pero hablo en continuo, es una misma cama, es una misma casa. Me dice, y todo lo que él me hizo a mí. Digo, ah, pues entonces mire lo que usted va a hacer. Entrégueme todo lo mío, cierre su puerta y siga. ¿Tú sabes lo que hizo la tipa? Ella fue el domingo tempranito a la victoria, bien bañadita, se lo dio, se lo dio a su marido y lo enamoró y le dijo a él que el que estaba enamorado de ella era yo, que yo fui que la puse a él, si iba a ser, oye, que si iba a ser por mí, ella nunca había dado la victoria. Pero ella lo que se le olvidó, que yo le di 50 mil para que lo suelte y que la mamá lo sabía. ¿Me entiendes? Cuando la mamá fue, ella fue a tapar el coger, no fue. Cuando la mamá fue, no es guante. Para que tú no montes para que quede como una mentira. Está tranquilo. Cuando la mamá fue, la mamá le dice, déjame, por déjame lo que te troteaba en la calle porque ando pila de problemas y con pila de problemas por ti, porque él no ha superado la traición que te hicieron a ti. Le dice la mamá a él y en verdad fue a hacer. Digo la verdad, yo que era habitual fue más por ese tipo porque yo me llené de odio y me futré y yo que era más toda la gente era. Digo, no es amigo porque es el chamaquito, el chamaquito, cuando se le da unos tenis, él se pegaba de Mariano dos minutos ahí. Dos minutos para demorar, haciendo lo mandado, que picando la funda, que buscando la vela, que picara la droga, ¿tú me entiendes? Y Mariano le compraba esos tenis o le daba lo cual de comprarlo y le coge a su mujer, ¿tú me entiendes? Entonces, ahí llegó la vaina mía. Para mí, yo digo, yo tengo una gente en la victoria que me va a recibir cuando yo llegue porque esto es un amigo allá que tiene un par de tiempo allá, ¿tú me entiendes? Cuando me cayó el fracaso me fue ahí en el Chiquito Rey, en la Pueblo Sexto, en el 70, arriba, en el puente. Están atacando un tipo y yo bajo. O sea, venimos bajando un grupito pero el que antes fui yo. Digo, oye, con él no. Pues el tipo se volteó a pan de mí. ¿Tú me entiendes? Yo tengo una espada que la hemos conseguido en la casa de la cantante vizquiana que nos hemos metido. Ok. Una espada, ¿sabes en el padre que son los chinos? Que corta por los lados. Cuando el tipo me dice ¿qué casino es el que? Me levantó la mano, la mano cayó al piso. ¿Tú sabes? Cuando le solté el otro, el tipo se arrancó por el puente, para abajo.